No hay pa' pillar aquí algo No, 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 no Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Zorra Hay mi pasta Dame mi pasta Zorra 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 Tío, ahora me están dando ganas de mear, tío De verdad, tío, que no he tenido en cuenta que tengo que alimentar el body Eh, con la copilla esa que ha llevado en la cabeza Lo voy a robater, tío Lo siento Me he meo, 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 me he meo vivo Oh Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Te molaste? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, colega! ¡Qué hijo de puta! ¡Jajaja! 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 Última ubicación conocida, mira, sé dónde estás Oh, no No sé dónde estás ¡Jajaja! 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 ¡Joder! Quiero salir de aquí Estaba la cámara ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que salgo de la cárcel? ¡Jajaja! Puta cámara, tío ¿Me tenías que matar a mí? No, no, no No lo sé ¿Quién eres? Pues te quitan, te quitan pasta, eh Si matas por matar, pierdes Pero que se ha caído de la cárcel Me ibas a matar No, no Yo a ti no te iba a matar No eres mi objetivo ¿Tú quién eres? ¿Dónde estáis? Que no veo a nadie ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Es un cabronazo! ¡Jajaja! 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 Tengo una nueva presa ¿Quién es Madeline? ¿Quién es Madeline? Bueno, esto es un tío Este no puede ser ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no me... Que no me mates, Madeline ¡Jajaja! 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 ¿Quién es Madeline? Estaba yo No, 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 no Eh, eh, eh Yo no soy tu presa ¿Y cómo lo sabes? Me lo imagino, me lo imagino Va a tener clavo ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! Justo se acababa el tiempo ¡Madeline! Te iba a rajar tío ¿Holaолнma? No hay pa' pillar aquí algo No, 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 no Que hijo de la gran puta Martillo, palo de golf, navaja, billetera Porque si, tío Gratuito, te has llevado una hostia gratuita Te has llevado una hostia gratuita, tío Tú eres el de Matrix, troco Dame una pastilla azul ¿Qué dices? Yo soy el de Matrix Tú me quieres matar, cabrón de mierda No, yo no, claro La verdad es que no te quiero matar Y tú a mí sí No, yo a ti no Pero no me fío de ti No te fías, promete Me voy, me voy Que no Vamos por ahí, va Llegaba Una duchita aquí Eh, cabrón Eso no vale, fuera de aquí Este va por mí el Dan, eh Dice que no, pero Ojito Ojito, aviso Lo siento, Dan, pero es que Me cierra el cabrón, tú Pero no me tierres Hostia, me llamo Me cago en la leche Que estaba cogiendo un cuchillo Me cago Eh, rájate ¿Qué pasa? ¿Esperas a que salga o qué? No, 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 que te pires Fuera, mira para atrás No, no, mi víctima Que te pires Que te pires de aquí Que te pires de aquí Hijo de puta ¿Queréis irse? Ya como me sigue Que cago No, no, que no voy a por ti Que voy a... Ahí, ahí Que están ahí, que están ahí No, no, no te voy a hacer nada Ahí, están ahí Qué rayos, loco ¡Ah! ¡Hijo de puta! Puto traidor, tío Es que no sabía Es que no sabía Me vas a cagar Hijo de puta Es que no sé de dónde Tú quién eres ¿Eres tú? Hay un testigo ¡Costé por culo! ¿Qué eres tú? ¿Qué dices? Qué cabrón Qué perra Este juego no lo entiendo De verdad, o sea Eh Hijo de puta 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 Fatality Toma eso Me ha salvado, tío Me ha salvado Con su cabrón Qué buena, qué buena Muchu, qué buena Esa, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo salvo aquí a nadie Fuera, dai, cabrón ¡Fuera! ¿Pero qué haces con el arma en la mano? Está esto loco ¿Pero qué? ¿Qué estoy muerto? Dejadme en paz No me gusta este juego ¡Hostia, tu mijo! Yo te pierdo, manso ¡Tío! Lo ha reventado, chavo Se le ha quedado un caray de... Te he pillao ¡Ah, bueno, que está la partida! ¿Quiere que me mate o algo? Es posible, tío O sea, yo esto no... Yo es que todavía no sé Que se me ha matado Estoy esperando a ver si sale Mira, mira, mira No te haces cabrones Que no puedo hacer nada aquí Que me he quedado pillao ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué dices?! Te ha matado en defensa... ¡Me cago en su puta madre! Relájate, relájate Relájate, relájate ¡Roda larga! ¡Luch! ¡Distegura! ¡Es un pío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!